Música Mi nombre es Titania y soy luchadora ruda de Pachuca Mi nombre es Ángel y soy la técnica más joven de Pachuca Mi carrera lleva muy poco tiempo, pero prácticamente estamos entusiasmadas y principalmente quiero demostrar que el talento hidalguense es de los mejores que están saliendo en esta época y estamos trabajando muy duro para que eso esté en boca de todos Pues siento que todo está bien y que desde que debuté he superado muchos trabajos que he tenido A mí básicamente la lucha fue inculcada por mi padre que siempre iba a las arenas y no tuve la oportunidad de yo asistir a alguna función Hasta muy grande que iba a ciertas funciones en la arena Me llamó mucho la atención y gracias a ciertas circunstancias de la vida llegué al gimnasio del Valle y empecé a entrenar Y me gustó tanto que lo veo como algo ya muy parte de mi vida cotidiana Pues toda mi familia le ha gustado la lucha libre y desde que se enteraron que me gustaba la lucha decidí meterme a entrenar en el gimnasio del Valle y ahorita todos me están apoyando y desde que debuté todos han estado conmigo entonces ha sido un orgullo A mí particularmente me inspira mucho Princesa Suhey ella ha llegado bastante lejos como técnica, como ruda ha tenido su máscara por mucho tiempo entonces hace poco la perdió pero eso no significa que haya perdido su esencia entonces a mí básicamente ese es mi modelo a seguir Princesa Suhey Pues en mi caso me inspiré en Psycho, en Psycho Clown pues desde que lo conocí me inspiré en entrenar a hacer para poder llegar a compartir con él La gente de las arenas tiende a ir por el nivel de lucha para ver un factor de la lucha libre que ya hace mucho se ha perdido que es la lucha clásica entonces nosotros venimos de esa escuela y tratamos de que no se olvide y sobre todo la lucha hidalguense llevarla a varios estados así como seguimos, esperamos poder dar un buen sabor de boca y seguir subiendo y subiendo hasta poder enfrentar a las que ahora están encabezando este cartel Es difícil y complicado también saber que el público de las arenas es más le gusta más la lucha fuerte y están esperando algo fuerte para este 14 de marzo Pues los invitamos este 14 de marzo para que vean que en Hidalgo hay unas buenas luchadoras y que le pueden echar muchas ganas para darles un buen espectáculo A las personas que asistan este 14 de marzo les informamos que nosotras venimos con todo venimos a dar toda la cátedra que nos está dando nuestro entrenador van a ver que las mujeres no somos frágiles, no somos delicadas podemos dar una excelente lucha y ahí nos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!